Ojo, porque este equipo está copiando a Guardiola con el tiki-taka, fijaos en qué pase. Nadie puede copiar a Guardiola, canalla. A ver, que al final es hacer pases, que tampoco es una cosa muy loca. Sea como fuere, cuidado, qué regatito aquí al borde de garia. Amago de media bicicletita. Este chico es muy guapo. Hasta la otra, superigua. Tiro del imán en el palo. ¡Oh, el tiro del imán en el palo! ¿Qué consiste? Es un tiro trampa. Antes del partido pusieron un imán en el palo para el balón. Pero claro, también le atrae a él, fijaos. Ahora estoy atrapado. No puedo repeler la fuerza de atracción del imán. Toma, José, te paso el balón. Qué buena, Zoncito. No te preocupes que se la paso a Pepe. ¡Pepe! Toda tuya, ¿eh? José, te tengo dicho que me la pases al pie. Ya me estás haciendo correr más de la cuenta. Pepe, es que era un pase al hueco. Ni pase al hueco, ni pase al hueca. Dale, Pepe. Tiro sin rodillas. Entiendo el tiro, Pepe. Pues mira, que me caigo y, joder, me he arrastrado todo entero, tío. ¿Te has hecho daño, Pepe? Tenía una costra en la rodilla y me la he arrancado. Pepe es mierche enemigo y no me meterá gol. Bueno, me lo ha metido, sí. Pero a que te pica la rodilla. Mucha atención, porque voy a hacer el tiro del flipaíto. Oh, ¿cómo que el tiro del flipaíto? Será porque es pequeñito. No, no, es porque se llama hito. ¡Ah! Tiro del flipa... hito. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero ha fallado. ¡Ojo! Porque ese balón ha terminado en córner. Bueno, vamos a sacar el córner. A ver cómo iba esto. Creo que había que poner el balón aquí. Vale, arriba la olla, la olla. Venga, venga, ahí, 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 ahí. Centro de... Me he quedado con ganas del tiro del flipaú sin el hito. ¿Tiro del flipaú sin el hito? Así, sí, así, sí. Eso sí que es un tiro del flipaú. ¡Segada Franchuti! ¡Oh, no! La segada Franchuti me ha pillado... ¡Joder, qué hostiazo! Me ha pillado la segada Franchuti, joder. No te puedes fiar de lo francés. ¡Saca ya! Tiene que estar quieta la bola, joder. ¡Ay, Rafinha! ¡Me encanta! ¡Hostia, niño colosal! ¡El increíble tiro colosal! ¡Mira qué colocación del cuerpo colosal! ¡El surafiño, mi llobra y sin leiru! ¡Llamada a otra pataleta, sí! Pepe, estate atento que voy, ¿eh? Dale, José. ¡Tiro increíble a una pierna! ¡Parada increíble a una mano! Pero, pero, José, ¿cómo que tiro a una pierna? Todos los tiros son a una pierna. ¡Cojones! No digas tonterías. Tienes razón, Pepe. Menos mal que estoy yo aquí para... Pepe, cuidado con el palo. Ahora me avisa José, joder. ¡Parada freestyle! ¡Oh, es la increíble parada freestyle! Me vale echa la 13-14, pero toma, pata en la boca. ¡Eso juego es sucio, Pepe! ¡Juego es sucio, dices! ¡El dolor que tengo yo ahora en el culo! Te hago un masaje luego, Pepe. ¡Deja, deja, José, no te falta! Pepe, estate atento, es que te voy a pasar el balón. Pero, José, ¿en qué momento te... ¿Qué pasa, Pepe? Nada, nada, que me ha parecido que eras una mujer. ¡Control rompe pierna! ¡Ha sido muy a saco, Pepe! ¿Qué dices, José? ¡El fútbol es un deporte de contacto, un deporte de hombres! ¡Eso me ha ofendido, Pepe! Pero... Pero, vamos, chavé, José, ¿eres una mujer o no eres una mujer? ¡Eso no es importante ahora, Pepe! ¡Tiro del llorón! ¡Oh, el increíble tiro del llorón! ¿En qué consiste? Pues convierta al portero en un llorón. A ver, pero... Pero, vamos a ver, ¿por qué la han indijado, Pepe, ahí? Ahora que lo hallo mal, por vuestra culpa. ¡Oh, no, es Maripuri! ¡Párala, párala, que es muy buena esta Maripuri! Es demasiado tarde. Maripuri se va sola contra el portero. Voy a hacer el increíble... ¡Tiro pesca pringao! ¡Oh, el tiro pesca pringao! ¿En qué consiste? Es un tiro que mete al defensa y al portero dentro de la portería. Lo pesca con la reina. ¡Oh, es increíble! Es verdad, Maripuri ha metido a los dos en la portería. ¡Eh, qué pasa! ¡He pescado un bacalao! ¡Qué grande eres, Maripuri! ¡Bacalao al pimpín! ¡Vamos a cenar hoy, eh! ¡Ah, al pimpín! Lo he entendido. ¡Baja, baja! ¡Yo soy rafiñado millón brasileño del mundo en un parzo! ¡Que sí, que sueltes ya el balón! ¡Yo ya he sueltado! ¡Cuidado que ese balón va al crack mundial, la minja madre! ¡Mira, Ayapín! ¡Sin ser tan pesado ni tan brasileño! ¡Mira, mira qué control! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos viendo un control de espuela increíble de la minja madre! ¡Piii! ¡Manos! ¡Manos! ¡Ha sido manos, manos! Colega, te dije que no se podía con la mano, tío. ¡Ah, que no se podía con la mano, joder! ¡Cuidado con viejo Trotsky, que va a chutar! ¡Hijo, Hanenka! ¡Se dice Panenka! ¡Ah, metamorfosearse! ¡Oh, qué sexy! ¡Dinosaur Mamut! ¡Toma! ¡Eso, Power Rangers! No puedo dejar que la camiseta de rayas blancas y verdes me despiste. ¡Pues anda, que la tuya, amarilla! Tengo que conseguir mi objetivo. ¡Ojo mucho cuidado, que el equipo canario parece que tiene una oportunidad real! ¡Poder de la maldición amarilla! ¡Oh, en qué consiste! El color amarillo está maldito. A mí me van a decir una maldición... ¡Ay, maldición amarilla! ¡Pobrecito! ¡Ay, mi pierna! ¡Oh, hostia! ¡Maldición amarilla! ¡Oh, marilla! ¡Tiro de la maldición amarilla! ¡Esto es de locos, de locos! ¿Cómo iba yo a parar esto, si soy daltónico? José, hoy te voy a enseñar cómo irte tú solo, tu campo y marcar gol. Estás muy subidito últimamente, Pepe. No me crees, ahora lo vas a ver, José. ¿Y si me pasas el balón? ¿Te ayudo, Pepe? ¡Que no, que no, José, que no! ¡Pepe, te lo van a quitar! ¡Que me van a quitar a mí, José! ¡Mira, regate del parado! ¡Uh, Pepe ha cambiado de ritmo y se ha quedado quieto! ¡Tiro del parado! ¡Oh, lo increíble tiro del parado! ¿Qué consiste? ¡Ha dejado portero parado! ¿Has visto, José? ¿Has visto...? Vamos a ver unas cosas, vamos a aclarar. Yo no me he quedado parado. Yo estaba ahí. Mira, José, cómo lo hace la... ¡Ah, tía! Me raspa la minga. Estaba parado y luego ha metido gol. No lo entiendo. ¡Oh, Dios mío! Es Morata el que nunca hace nada. Sí, pues toma cañito del capitán. Estoy en mi prime. ¡Qué mentira eso! Morata nunca ha estado en su prime. ¡Oh, qué buena pase! ¡Ha adelantado al hueco! ¡Oh, cuidado con Ferran que se queda solo delante del portero que hará este genio del balón! ¡Tienes delante al Dibu! ¡Es imposible que supere al Dibu! ¡Oh, que el Dibu ha parado ese chute de Ferran! ¡Tiro del Dibu! ¡Está viejo! ¡Oh, no! ¡Qué faltada del respeto al Dibu! ¿Cómo que el Dibu está viejo? Sí, sí, te lo explico. Mira, el Dibu... Este es el Dibu, mira. ¡Joder, tío! ¡Qué bien lo hace! Este, este es el Dibu, mira. Mira qué viejo está. Yo te ayudo, Dibu, yo te ayudo. ¡Pepe, que voy, eh! ¡Que voy! ¡Que sí, José, que estoy preparado! ¡Que voy, eh! El Dibu más peligroso del fútbol español. Mira, José, tiro del doble muñeco. No podemos creerlo, el tiro del doble muñeco. ¡Vaya hostiazo, vaya hostiazo! ¡Madre mía, le va a durar el dolor! ¡Pobrecito, pero el doble muñeco no lo ve por ningún sitio! ¡Aquí está el doble muñeco! ¡José, que estoy viendo estrellitas, pero no pasa nada por tabaco! ¡Tiro contigo al suelo, Pepe! Bueno, ¿qué, José, qué tal? ¿Me dejas cinco euros? Eh, cuidado, que si te has encontrado cinco euros, son míos, ¿eh? ¡Ojo, porque el jugador celeste se va por la banda y prepara el centro para su compañero! Mi oportunidad para demostrar que el número 37 también sabe centrar. Así se habla, muy bien dicho, 37 al poder. Remate, gravedad, mil. ¡Oh, es el increíble remate, gravedad, mil! ¿En qué consiste? Es como si la gravedad fuese de mil puntos, es decir, no ha podido saltar. Es verdad, ha rematado sin saltar, ha hecho el intento, pero no ha podido saltar. Ya te lo han dicho, es el efecto de la gravedad, mil. ¡Jodá, que te tropiezas! Tía, la gravedad mil, colega, ha sido la gravedad mil, pero soy el máquina number one. ¡Qué golazo! Eh, qué buena, ¿no? Qué buena, joder, qué buena con la gravedad mil. A las próximas ponemos dos mil. Pepe, que me voy solo, que me he echado agua oxigenada en el pelo y estoy a tope. Eso te iba a decir, José, ¿qué te habías hecho en el pelo? Agua oxigenada, te lo deja blanco. Qué moderno te ha vuelto, José. A ver qué haces con este pase increíble. Tiro del rebote, revienta caras. Voy a defender este... ¿Cómo que...? Ahora lo has entendido, lo de revienta caras. Ahora lo has entendido. Encima, José. Hostia, me he quedado aquí pillado de la espalda. A ver si alguien me endereza. Me gusta ver a la chica jugar, Pepe. Que sí, José, siempre dicen lo mismo, sí. Es muy emocionante. Hombre, Pepe, un poco, un poco, échale un poco de ganas. Mira, va a centrar la chica. A ver, a ver, a ver qué se saca de aquí. A mí esta jugadora me gusta mucho, eh. Presta atención. Tiro, empuja, portero. Ojo, porque estamos viendo el increíble tiro, empuja, portero. ¿En qué consiste? Es un tiro tan potente que empuja al portero dentro de la portería. Lo deja totalmente fuera del juego. ¿Has visto, Pepe? ¿Cuándo has hecho tú un tiro de esto? Jamás. Mira, mira cómo ha dejado la portera. Pasa nada. Ahora la defensa la despeja y ya está, José. Ojo, porque la defensa aparece con la mirada perdida y lo que ha perdido es el balón. ¡Pero tía, joven! Ha estado bien, José, ha estado bien. Oh, un balón solo. Ah, no, no estaba solo, no. Ojo, porque Argentina ataca. Tiro con el exterior. Oh, increíble, tiro con el exterior, pero el portero ha podido atajarla. Pero tranquilos que aquí está Cucurella, que va a controlar el balón y va a despejar. Muy bien hecho, Cucurella. Pero, Cucurella, eso de despejar y dársela a Messi es mala idea, eh. No os preocupéis, con la cabeza la saco. Oh, Dios mío, es el increíble tiro mesiano. ¿Ha dicho el tiro del ano? Mesiano. Te amo, Messi. Cucu Cucurella, intenta parar el balón. No puede, Cucurella, se come el balón. Vamos, Messi, golazo a Cucurella. Vamos, Messi. Eh, ha sido culpa mía. Este tío, este tío, pues claro que ha sido culpa tuya, desgraciado. Regate doble de espalda. Eh, no se la quitaste. Tú tampoco. Ojo, porque José Lu tiene todo el camino libre hacia la portería. Por fin han quitado a Morata. Ya te digo, eh, por fin Morata fuera. José Lu, demuestra que hemos hecho bien cambiándote por Morata. Tiene difícil, tiene al Dibu en la portería. Tiro sin mirar. Oh, ¿en qué consiste? Ha disparado mirando al suelo. De verdad, ha disparado mirando al suelo. Bueno, ¿y la hostia que se ha pegado el Dibu qué? Es que el Dibu es un motivado, míralo. No te puedes tirar así contra la gente. De verdad, la culpa es de él. No puedo permitir que... Dios. Me ha dejado sordo de una oreja. Dibu, júbilate. ¿Quién ha dicho eso? Pepe, tranquilo que yo le quito el balón. Toma. José, ¿desde cuándo estás calvo? ¿Cómo que desde cuándo estoy calvo, Pepe? Estuve el otro día en tu casa en una barbacoa y me viste. Ya, pero no me fijé que eras calvo. Llevabas peluquín. ¿Cómo voy a llevar peluquín, Pepe? ¿No me ves que no? Pues te juro, José. Te juro que no me había fijado. Venga, Pepe, a los que vamos. Que te pase el balón todo tuyo. Venga, gracias, José. No te tomes así muy en serio lo que te he dicho. ¿Qué haces ahora? Tiro de la plegaria por José. Dios mío, ¿qué está haciendo Pepe? José, voy a rezar por ti. A ver, ojalá a José le vuelva a salir pelo. Pepe ha echado la rodilla al suelo y ha pedido que a José le vuelva a salir pelo. Toma. Colazo y pelo para José. Qué contentos están. Yo le puedo dejar un poco de pelo que tengo mucho. Era de la cabeza, de la cabeza. Eso, eso. No quiero luego equívocos. Pepe, que traspaso. Tranquilo, equipo, que yo se la quito a Pepe. Uy, el balón ha pasado por delante mía. A ver, José, que autopase me he hecho. Era una estrella del mundial. Ya lo sé, José. Mira qué picadita. Qué tiro especial irá a hacer Pepe. Mira, José, el tiro del mataleón. Pepe le ha intentado hacer un mataleón en defensa. Oye, Arbitro, eso no se puede hacer en el fútbol. Mataleón se me ha escapado. Cago en la madre, pero el rolazo no se me ha escapado. Joder, me ha distraído. Me encanta la UFC. A ver, José, qué mataleón le ha hecho. El nivel del topuria. Oh, es Canavaro, me vuelve loca. A ti te vuelven loca todos. Es que, hijo... Se hagan a esta señora, por favor. Ojo, que Canavaro va a robar el balón. Parece que lo ha fallado, ¿eh? Lo ha fallado. Ah, no, mira, sí. Se lo ha quitao. He conseguido mi objetivo. Le he quitado el balón. Ahora tenemos que ir al ataque. Oh, no, tengo que evitar que salga. Todavía estoy a tiempo. No, no estás a tiempo. Sí, todavía estoy a tiempo. Se han cecao. Hostia. Oh, no podemos creerlo. Canavaro se ha pegado un hostiazo contra la valla. Yo le avisé que no estaba a tiempo. Pero sigue siendo como muy sexy. Oh, te vas a tiempo. Bueno, lo importante es que he evitado que el balón salga. Que no lo has evitado. Mira, Pepe, que regate nuevo. Joder, José, ¿cómo has hecho eso? ¿Quién te lo ha enseñado? Está en casa practicando, mira. Quita, que me quería coger del hombro encima del brazo. Toma, Pepe, te paso por ti. Qué buena, José. Si es que me has dejado solo. Si es que eres el mejor asistente del mundo. Gracias, Pepe. Haz tu tiro especial. Voy a hacer el tiro de Matrix. Hola, qué guapo, Pepe. ¿Ha visto, José, cómo en Matrix cuando esquiva las balas y la cámara va alrededor? Oh, qué golazo de Pepe. Jamás permitiré que me metas el tiro de Matrix. Joder, esquiva cámara lenta, tío. Hola, qué guapo. Debo pastilla roja o azul. Pepe, corre para la portería, que voy de centro, ¿eh? ¿Estás seguro, José? ¿Pero me vas a centrar ya? Sí, que sí, que voy ya. Corre para la portería. ¿Pero me vas a centrar ya, José? Sí, toma. Vale, ya estoy aquí. Estoy en el palo, José. Estoy en el palo. Qué buena, Pepe. Qué bien posicionado. Más al ataque no puedo estar. Ya está, quédate ahí, quédate ahí, que va. Esto es el remate del hombre invisible. Qué buen nombre, Pepe. Es que soy invisible. Ay, hostia. Joder. Cuidado, Pepe, que te han tirado al suelo. Ya me he dado cuenta, José. ¿Ha visto qué golazo? Me he hecho invisible. De locos, Pepe. Mira qué banderis más bonitos. ¿Eh? ¿Cómo que fuera de juego? Es imposible. Sí me he hecho invisible, hombre. Pepe, eres un incomprendido. Carrera con los brazos abiertos. Qué bonica. ¿Cómo corre? Con los bracicos abiertos. Ojo, buen centro y mejor control. Control, se me ha ido la bola. Oh, es el increíble control. Se le ha ido la bola. Pero ojo, porque la ha recuperado. Bolea, se me va la bola. Oh, es la increíble bolea. Se me va la bola. ¿En qué consiste? Pues eso, que se le ha ido la bola. Todo el mundo una mano arriba. Venga, que se me ha ido la bola. Todo el mundo una mano arriba. Eh, ya está, déjalo, déjalo. Tú, que te veas una mano arriba. Pepe, le voy a pasar el balón a la Minyamal. No, José, pásamelo a mí. Ya es tarde, Pepe. Joder, José, mira que te lo tengo dicho. Que la Minyamal este es un chupón. Que siempre chuta, nunca la pasa. Pues como tú, Pepe. Ya, pero yo soy tu amigo, José. Ojo que la Minyamal se queda solo delante del portero. Y qué fantasía está haciendo. Ah, qué bueno, Pepe. Ahí te caigas y te dejas los piños. Oye, Pepe, eso no se le desea a nadie. A ver, ahora me he sentido un poco mal, la verdad. Qué envidioso. Pepe, es mejor que tú, Pepe. ¿Ha visto lo que tengo que aguantar ahora, José? Mira, ahora el portero va quedando vueltas. Claro, como nadie va a celebrarlo con él. Pepe, es que me voy pa'lante. José, espérame ahí. No, Pepe, no, no te espero, que estás en mí. Cuidado, José, que van los hermanos Terry. A ver si te van a hacer la catapulta infernal. Mira cómo se han dado la mano. Algo, Tramán, pero antes de eso ya he pasado el balón. Y dale con pasársela a la Minyamal, cojones. Es muy bueno, Pepe. Sí, muy bueno, muy bueno, pero mira cómo la ha fallao. Mira cómo la ha fallao. Menos más cara me viene a mí el balón, José. Tiro del hornito rinco con cagalera. ¿Ha vuelto el hornito rinco con cagalera? El portero se ha quedado en el suelo como con cagalera. Buah, es mi oportunidad. Regatito innecesario. Oh, es el auténtico regatito innecesario. Nadie se lo había pedido, no era necesario, pero lo ha hecho. ¿Se ha quedado solo delante del portero? Tiro del engaño. Oh, lo increíble tiro del engaño. ¿En qué consiste? Ha tirado a propósito al cuerpo del portero para hacer realmente un pase a su compañero que está en la otra punta solo. Bueno, tampoco estaba tan solo. He dicho que estaba solo. Tiro del amor. Oh, el increíble tiro del amor. ¿En qué consiste? Oye, guapo, ¿qué haces después del partido? Creo que han descubierto el amor. Por fin, por fin he descubierto el verdadero amor. ¿Qué se siente, tío? Mucha felicidad. A ver si dejaste de chupar. Muy bien, me ha pasado el balón, Pepe. Me ha pasado el balón, Pepe. Venga, José, no te pongas nervioso. Estoy aquí al lado tuya. Toma, Pepe, pa' ti. Ay, hostia. José, lo has hecho bien. Sácalo, orgullo. Que no se diga luego que has llorado. Sácalo, orgullo. Ay, Pepe, pero qué hostiazo. Lo has hecho bien, José. Estás sacrificado por el equipo. Ahora voy a hacer mi tiro especial. Tiro especial de los panolis. Oh, el tiro especial de los panolis. ¿En qué consiste? Consiste en detectar dos defensas panolis y que metan el gol por ti. Tranquilo, equipo, que yo lo detengo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido gol? Venga, José, lo de las tortugas ninja que habíamos practicado. Joder, qué bien nos ha quedado, José. No, si José soy yo. ¿Y quién hará saltar por encima mía? Pepe, ¿qué te pasa el balón? Toma. Oh, es José Trotsky pasándole el balón a Pepe. Pepe, Pepe Olmo. Llamadme Pepe Olmo. Ahora cuadra todo. Ojo, porque Pepe se está quedando sin ángulo, pero qué buena paradita del balón, por favor. Rudiger, el que siempre llega tarde. Ojo, porque Rudiger, el que siempre llega tarde, no ha podido hacer nada. Es que Pepe es un genio. Mira, José, el increíble tiro. Ponte, Sotana. Cuánta crueldad hay en tus palabras, Pepe. A ver, como consejo de ponerme Sotana, pues lo voy a pensar. José, estoy de subidón, mira. Tía, cuidado que me has tocado los huevines. No lo entiendo. Si uno más uno son dos, ¿por qué uno por uno es uno?